Viajar nunca te hará sentir más feliz en el teleférico de Uruapan, un transporte de altura. Imagínate cruzar la ciudad en tan solo 27 minutos, 91 cabinas y 6 estaciones, a lo largo de 8 kilómetros, a una velocidad de 6 metros por segundo. Recorre mayores distancias en menor tiempo, a un costo muy bajo. El teleférico de Uruapan, sinónimo de progreso y modernidad. Michoacán, honestidad y trabajo. ¡Gracias!